Y justo hoy un hombre murió en el intento por atravesar la calzada José Mía y Vidaurre en la zona 6. La víctima pereció bajo las llantas de un pesado camión. Álvaro Alfonso Lobos, de 44 años, conducía su taxi año 2010 en la calle Martí. Al llegar a la 15 calle y calzada José Mía y Vidaurre de la zona 6, lo parqueó frente a un comercio de electrodomésticos. Minutos después se bajó e intentó cruzar al otro lado de la calle cuando fue arrollado por un tráiler. Walter Raúl Lobos, hijo de la víctima, quien trabaja como taxista también, pasó por el lugar y se percató que el taxi de su papá estaba estacionado cerca del incidente, por lo que se bajó presintiendo que algo malo había pasado y se encontró con que la víctima era su padre. Con lágrimas en el rostro, logró identificarlo e informó que su progenitor llevaba años trabajando como taxista. Curiosos comentaron que Lobos, a pesar que metros adelante se encuentra una pasarela, no la tomó y decidió cruzar caminando.